En el ámbito internacional, Corea del Norte realizó el ensayo nuclear más potente de su historia. Esta quinta prueba del régimen de Kim Jong-un causó un sismo de 5.3 grados. Según la televisión estatal norcoreana, la prueba fue un éxito y el país ya es capaz de montar cabezas nucleares en misiles balísticos. En un comunicado, Estados Unidos anunció que junto a la comunidad internacional evaluarán nuevas sanciones para Corea del Norte.